El primer caso nos los envía la señora Mayra Rosas y tiene que ver con el alquiler de la conserjería. Ella nos pregunta qué debe hacer una comunidad de copropietarios para solicitar la entrega de una vivienda de conserjería que fue arrendada hace 15 años. Ella nos explica que una junta de condominio que estaba vigente hace 15 años alquilaron la conserjería y a partir del febrero del 2021 la nueva junta de condominio le hizo saber a la persona que está alquilada que era necesario la entrega de la misma y esta persona se niega a entregar. Ya esto fue producto de una consulta a la comunidad de copropietarios donde decidieron no arrendar más y ellos quieren saber qué deben hacer en este momento. Pues realmente el señor Mayra es un gran desafío esto que usted nos está pidiendo porque hay dos temas. En primer lugar hay una prohibición absoluta de alquilar espacios comunes como la conserjería. La ley de propiedad horizontal en su artículo 31 prohíbe expresamente que el arrendamiento, enajenación, hipoteca, venta, cualquier acto de disposición que se pueda hacer o de negociación con los bienes comunes está absolutamente prohibida. Entonces lo hicieron en contravención con la ley. De hecho hay una prohibición expresa para los notarios y los registradores de autenticar o protocolizar algún tipo de negociación al respecto. Entonces esto nos pone en una situación muy particular porque es un acto prohibido por la ley. El objeto de este arrendamiento es un objeto ilícito. Entonces desde el punto de vista de algunos colegas, abogados especialistas, sobre todo en materia inquilinaria, ellos señalan que aunque es una situación de facto, ahí está el inquilino, está pagando cánones de arrendamiento, se puede solicitar la nulidad del contrato por ser ilícito el objeto. Hay una prohibición, hay una ley que dice que no es legal el arrendamiento de esa vivienda. Entonces en lugar de irnos por un procedimiento ante el SUNAVE para obtener la entrega de la vivienda, que es un procedimiento administrativo, después se pasaría a una fase judicial, hay criterios de colegas especialistas que dicen que aquí hay que ir directamente a pedir la nulidad del contrato. Y una vez que se obtenga la nulidad del contrato, pues habrá que darle un plazo prudencial a esta persona para que pueda entregar la vivienda. Ese es el criterio que maneja un grupo de abogados especialistas en derecho inquilinario y que nosotros desde micondominio.com compartimos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, justamente buscar un abogado especialista en derecho inquilinario que conozca el área de los condominios para que pueda con ustedes intentar una acción de nulidad de ese contrato de arrendamiento. ¿Ustedes pueden buscar una vía conciliatoria? Sí, se puede buscar una vía conciliatoria para que puedan llegar a un acuerdo. Y a falta de ese acuerdo con ese propietario, con ese inquilino, pues ustedes tendrían que accionar de esa manera. Porque si ustedes se van por la vía del desalojo y del procedimiento previsto en la ley de arrendamiento de vivienda urbana o nobiliaria, tienen que pasar por una etapa administrativa, agotar esa etapa administrativa de las personas y una vez agotada, se van a ir al escaseo. Pero es más conveniente que se contrate los servicios de un abogado, convoque a una asamblea de compropietarios, con el presente, el colega especialista en materia de propiedad horizontal e inquilinario, que tenga ambos conocimientos y pueda darle la asesoría del caso que usted necesita. Y a partir de ese momento entender y saber de toda la comunidad de que la conservaduría no puede ser arrendada porque asimismo lo establece la ley que es ilegal. Hasta tanto no cambie la normativa necesaria, que no cambie la ley de propiedad horizontal que tenemos. Aquí es el señor Omaira, esta es la recomendación que le podemos dar a usted en este caso y esperamos que pueda ser de provecho para usted y la comunidad de la cual forma parte en el estado de Caramuz. ¡Gracias!